Ya se sabía desde hace tiempo, ¿no? Pero hoy se ha confirmado la compra de... de... de Codemasters por parte de Electronic Arts, ¿vale? Y ahí hay mucha bromita, en internet hay mucha bromita porque a la gente le gusta mucho el cachondeo, a la gente le gusta mucho el jijijaja Y la gente también tiene razones para hacer un poquito el jijijaja con... con Nintendo, ¿no? Con Nintendo no, perdón, uff, jajaja, estamos hablando antes de esto, no, con EA, ¿no? Bueno, tiene una cierta fama, Electronic Arts la tiene, de... digamos, si puedes sacar 60 euros por un videojuego y aparte un poquito de micropagos Pues por lo que sea, los directivos de EA no les termina de molestar, no les termina de molestar, ¿no? Oye, sí, 60 pavos por el juego, full price, y aparte, oye, que se puede... ¿Cómo? Un momento, que podemos monetizar algún tipo de sistema online Que me aspen, vamos allá, que podemos monetizar elementos estéticos, que me aspen, vamos allá Hablan así, ¿vale? Hablan así en... en Electronic Arts, a mí me sorprendió la primera vez que fui a verles Pero dije, uy, que campechanos, ¿no? Un poquito cabrones, pero que campechanos Así que hoy la noticia, dentro del mundo del videojuego y la Fórmula 1, ¿no? Unificando estos dos preciosos mundos, sería la compra de Electronic Arts, de Codemasters, ¿no? Ya se sabía hace tiempo, os acordáis que estaba entre... entre... Take 2 y... y Electronic Arts Y al final ha sido de Electronic Arts La realidad, más allá del meme, más allá de la broma, más allá de decir ¡Ay, qué malos son esta gente, los micropagos, lo que les gustan y tal! En realidad, creo que no tienen tanto margen de maniobra, ¿no? Es verdad que con el FIFA, hace X años, hace 10 años, no parecía que hubiera una manera de monetizarlo Tanto como a día de hoy, ¿no? Que es un juego puramente de cartas, ¿no? Está el Yu-Gi-Oh! y el FIFA, más o menos, en el mismo sector Pero, creo que el juego de la Fórmula es mucho más complicado alterarlo de esta manera, sin destrozarlo Entonces, mi opinión sobre esta compra de... de... de Electronic Arts por parte de Codemasters Sinceramente, creo que es positiva Es cierto que Electronic Arts se ha quedado con esta mala fama, ¿vale? Y en los últimos años está revirtiendo un poquito la situación, ¿vale? Al menos con el FIFA, con el FIFA sigue siendo igual, cada año peor Pero sí es verdad que en otro tipo de videojuegos lo está haciendo mejor Así que, por mi parte, yo creo que es algo positivo Que de esta manera Codemasters va a contar con más recursos para desarrollar mejor el Fórmula 1 Y que, de haber micropagos, que es algo muy probable Se limitarán simplemente... y esto es lo que quiero pensar Creedme que quiero convenceros yo, aunque yo no estoy tan convencido de ello Que afectará a detalles estéticos, ¿no? Que alguna livery sea de pago Que algunos cascos sean de pago Que irá un poquito por esto, ¿no? Quiero pensar en eso Quiero que nunca irán más allá Quiero que no... creo que no van a hacer que puedas adquirir un mejor coche Unas mejores piezas para un coche En una especie de modo Ultimate para... para el modo online A base de abrir sobres que de repente te saquen el motor del Mercedes La toma de aire del Haas No, ¿vale? No quiero pensar que eso va a suceder Porque no tendría sentido No encajará también con el fútbol, ¿no? Tú en el FIFA puedes coger y decir Venga, este jugador, este jugador y tal Pero tú en un coche de Fórmula 1 no puedes ponerle el alerón de McLaren Y el alerón trasero del Haas Porque el coche no va a funcionar, ¿no? La vida real eso no funcionaría Entonces... creo que mientras no abandonen los modos offline Que al final es el gran problema que ha tenido creo que la saga FIFA Durante todos estos años Que el modo offline está bastante abandonado en comparación con el online No será negativo No será negativo y... y podremos tener un buen videojuego, ¿no? Un buen... un buen videogame Sinceramente, lo creo, ¿vale? Así que... es mi opinión sobre el tema de Electronic Arts Sobre el tema de... de Codemasters Creo que al final La parte básica es que es hasta positivo, ¿no? De repente va a entrar una cantidad de dinero muy grande En... en Codemasters Recordemos que Codemasters es muy pequeñita O sea, Codemasters, aunque tiene la licencia de la Fórmula 1 Es muy pequeñita Si pones un alerón delantero y otro trasero de Haas en la vida real Tampoco funciona, eso es verdad Eso es verdad, ¿no? Pero... Eh... Codemasters es una pesa muy pequeñita Y el Electronic Arts es gigante Entonces... bueno Que también Electronic Arts tiene el pulso flojo Ojo con esto, ¿eh? Que no le tiembra el pulso para cerrar estudios Pero... Vamos a ser positivos Vamos a mantener la calma Y vamos a pensar que... Que no lo va a hacer con Codemasters, ¿no? Aparte del Fórmula 1 También tienen los tiers Tienen más juegos Y yo creo que para los que nos gustan los juegos de carreras No es mala noticia De verdad Sé que el meme está ahí Sé que el meme de la monetización está ahí El meme de criticar a por todo está ahí Pero... Creo que no va a ser tan negativo Como cabría esperar Eh... Y de hecho Lo que decís por aquí por el chat EA ya tuvo Los juegos de Fórmula 1 A inicio de los 2000 No eran malos juegos para nada Pero... Calma Porque... La industria del videojuego en el año 2000 Y la industria del videojuego a día de hoy Ha cambiado muchísimo, ¿vale? Ha cambiado muchísimo Y en algunos aspectos a peor ¿No? Obviamente a nivel técnico es todo mejor Solo faltaba Pero algunas mecánicas de juego Alguna forma de... De monetizar el... El producto No han ido a mejor Entonces... Creo que es positivo Sinceramente Si tengo que decir Si me alegro o no por esta noticia Creo que es positivo Creo que es positivo De hecho ya Code Masters Por su propia cuenta Está coqueteando con el tema de... De los micropagos, ¿vale? Así que... Electronic Arts Como mucho lo que puede hacer es Perfeccionarlos ¿Me decís por aquí Es mejor que los buenos juegos Sean de desarrollos independientes? Sí, pero cuando... Tienes la licencia de algo Como la Fórmula 1 No le puedes encargar eso A un estudio independiente No se lo puedes encargar a... A yo que sé A Napurna, ¿no? Bueno, Napurna es distribuidora Pero vaya... Eh... No, tiene que ser una empresa grande detrás Para... Para poder pagar la licencia De la Fórmula 1 Para empezar, ¿no? Y poder tener una distribución adecua Al producto que es la Fórmula 1 Recordemos que si al final... Eh... Electronic Arts consigue Ubicar el juego de la Fórmula 1 Y distribuirlo mejor todavía De lo que está distribuido Hasta el día de hoy Igual salimos ganando todos, ¿eh? Igual salimos ganando Porque atrae a más gente A la categoría real Que es uno de los objetivos Al final de potenciar el videojuego, ¿no? Atraer a gente a la vida real Así que... Insisto Creo que es positivo, ¿vale? Yo... A mí no me disgusta Del todo la opción Sé que lo popular es decir ¡Ay, qué miedo! Por los micropagos Yo he hecho bromas Yo he hecho bromas El primero Mirad, os voy a enseñar mi broma Porque soy muy graciosa Porque lo he hecho yo Y porque tengo muchísimo ego Pero yo he puesto Mi pequeño meme, ¿no? Mi pequeño meme Mi aportación a este debate Pues ha sido esto, ¿no? Mi aportación ha sido Poner una foto Esta foto de su maker enfadado Con el anuncio, ¿no? Porque el jijijaja me puede El jijijaja me puede Pero no creo que sea negativo ¿Vale? O sea Lo he puesto porque el jijijaja me puede El jijijaja me levanta por las mañanas Me hace feliz Pero realmente creo que no va a ser una mala opción Vamos a ver comentarios por curiosidad Porque estoy seguro Que toda la gente está encantada Estoy seguro Que toda la gente está encantada Con esta decisión, chat Estoy absolutamente seguro Vamos a ver El entusiasmo Mira los del Need for Speed Que contentos están Para nada son la misma compañía Para nada lo son Para nada lo son Con un micropago te dejan pasar por las nuevas curvas de Albert Park Si no vas por el tratado viejo y vas más lento Sé que para bromas da Y eso es positivo La comedia se va a abrir paso con esto El problema es que nuestros chistes se puedan hacer realidad Y ya no nos hagan tanta gracia, ¿no? Criterion Games También súper contentos No para nada aparte de Electronic Arts Esta foto Esta foto Ha dado para comedia, ¿no? Para poder jugar a Fórmula 2020 Primero tienes que Enlazar la cuenta de tu banco Con la cuenta de Steam Bueno Bueno, la comedia Un poquito se abre paso, ¿no? Por favor Accede a estos ajustes En el En los ajustes del juego Para que ella pueda Hacer transacciones directamente Con tu cuenta del banco Para poder jugar al videojuego No sé qué Bueno Bueno, un poquito la broma Un poquito la broma Un poquito la... Si está bien Si la broma está bien Internet Internet es un sitio maravilloso Y en fin, esto, ¿no? Aparte de esta persona Preguntándose si es real o no Pues, bueno A ver Bueno O sea, un aviso No, un aviso de Oye Si pensáis que nos va a molar El tema de los micropagos No, ¿vale? Mohamed está muy bien aquí Muy hábil Porque sin ironía ni nada Ha dicho directamente nuestro temor Por favor Echadle freno a Madaleno No queremos micropagos Guay Y CO1D Pues es un imbécil de internet ¿No? Básicamente Básicamente Marcel está contento Marcel es Marcel es Un jugador profesional Del videojuego De la Fórmula 1 Vaya Y lo que molaría Que un jugador profesional Del Fórmula 1 dijera Pues me parece una mierda De acuerdo Y lo que molaría Un poquito con la verdad por delante Sería increíble Sería increíble Así que nada Esta es la noticia Respecto al mundo del videogame Y de la Fórmula 1 En el día de hoy Gracias a todos Por haber convertido Estos últimos 10 minutos En un vídeo Para Fórmula Fons ¿Eh? ¡Pam! Sorpresa, eh Giro de guión Para los que estabais en el chat No esperabais que esto estuviera siendo Un vídeo para Fórmula Fons Opinando del tema De Code Master Pero Os lo he colado Os lo he colado a los del chat A los de YouTube Pues os lo estoy colando ahora Sí, sí, giro Golpe de teatro Golpe de teatro No, ya da igual que saludéis Ya da igual O sea, ahora se va a ver Pero el golpe de teatro Ha estado ahí El golpe de teatro Estos últimos 10 minutos Fueron todo Una estratagema Para hablar De esta noticia ¿No? Realmente sí quería haber grabado un vídeo Pero aprovecho ahora el directo Que me habéis sacado el tema En conversación Gracias A todos Por asistir a este pequeño speech Sobre el juego de la Fórmula 1 Y de verdad Disfrutad Tranquilidad Tranquilidad No va a haber grandes cambios En el videojuego Code Master Se va a seguir encargando El desarrollo O sea, no va a ser Electronic Arts La que haga aparta ¿Vale? Vamos a ver al inicio El eSport It's the game Cosa que me gusta bastante La verdad Y después El videojuego Va a ser lo mismo Habrá pequeñas decisiones Que puedan alterar un poquito Creo que a nivel gráfico Incluso puede mejorar A nivel de jugabilidad Igual algo se puede corregir Pero No penséis que va a ser Una gran revolución El siguiente juego ¿Vale? La intro con el ESport It's the game Y poco más ¿Vale? Y poco más Quizá el tema de los DLCs Haya que temerlo Para más adelante ¿No? Sobre todo este juego El siguiente El Fórmula 1 2021 Que ya imagino Que estará Cerquita de terminar Porque ya ha pasado Bastante tiempo O sea Ya está cerca El lanzamiento del juego No creo que queden Más de 3 meses No creo que sufra Gran cambio Quizá a partir del Fórmula 1 2022 Es donde empecemos A ver un poquito más Estas zarpas de EA Como de positivas son ¿No? Tendremos que estar Atentos a A todo ello Y lo jugaremos aquí Por supuesto Yo intentaré Como siempre Como todos los años Hacer un sorteo Del videojuego Que me lo envíen Y poder sortearlo Con vosotros Con EA No sé cómo va a funcionar La verdad Yo he dicho Que no me parece mal El cambio Espero que no me juzguen Espero que no me juzguen No sé cómo va a funcionar